Drogas, policia y billetes, rifarcelante y la ley Eso heredaron los plebes, no hay otra cosa que hacer Nos gustan, damos al tope, dentro y fuera de la ley Narcos, policia y los clientes, sustancia llamada tron Armas, huevos y parques, ya rifan a todas horas Duermen poco, andan pendientes, por si hay moros en la costa Contrabando es negocio redondo, tiro arriba y sin seguro Para la bola de lacras, bajadores y guarumos A esos hay que chamuscarlos, encintarlos por el abuso Y no es mentira mi compa, todo es un justicio mamá del ratero verga Pero les va a cargar la verga pariente Hay nomás pa' las tocas, puras pancillas mi compa tocas Y el chanate las granas Andando derecho no hay mermas, seguido se lee hoy al concas Daniel su hermano es tranquilo, pelón le brinca y le atura Tres hermanos que han sabido, como salir de las broncas La fe atacó la familia, de eso hoy ya la libramos Seguiremos en contra de ellos En Arizona está el trabajo, andamos pegando de duro Y envenenando a los hypos Ya estamos bien enredados, ni modo fue nuestro destino Curro la traemos por mi padre, seguiremos haciendo camino El pelón, el Daniel y el conca, los tres son de pueblos unidos O si no miren más pa' la verga pariente 10-4 comandante Ha, 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 ha